Muy bien, vamos a establecer un contacto con el colega Flavio Araneda. Flavio Araneda, durante la mañana, ya estuvimos en contacto con él, nos estuvo contando de un problema vial en una de las avenidas estructurantes del Gran Concepción, me refiero a Avenida Chacabuco. Hay un levantamiento del pavimento ahí de manera muy, muy importante, es muy peligroso y ya lleva algunos días y nos llama la atención que esto no haya sido rápidamente solucionado. Flavio Araneda con todos los detalles. Flavio, por favor, adelante con tu informe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Continuamos acá en el centro de Concepción, en las intersecciones de las calles Chacabuco con Castellón, donde se produjo algo inusual, el levantamiento de la calle del pavimento, tal como lo podemos ver en las imágenes, y hasta el momento no se ha pronunciado la autoridad, pero sí entrevistamos a algunos automovilistas para saber sus impresiones acerca de esta situación que pone en riesgo la seguridad, tanto de los automovilistas como también de los peatones. Escuchemos sus impresiones. Está harto mal, hace tiempecito que está eso ahí, porque ahora ya se pronunció demasiado, debería ser rápidamente una regla, aunque fuera una parte por lo menos, para poder transitar bien, los vehículos bajos aquí no... El otro día iba pasando un vehículo negro de esto y quedó ahí mismo. Mal, se supone que uno paga su permiso de circulación todos los años, para que las calles estén en buenas condiciones, y veo que acá no hay preocupación de esto, el municipio, no sé quién tiene que ver con esto, así que un llamado a la autoridad de que se encarguen de esto, porque igual es peligroso para el vehículo, para el plan segunda. Sabes que esto lleva pero mucho tiempo, me sorprende incluso que hayan colocado conos hace poco, espero que lo arreglen pronto, pero es demasiado, el que no conoce aquí no sabe que tiene que incluso bajar la velocidad, debemos venir con poca, pero he visto unos saltos impresionantes, así que qué bueno que lo van a arreglar. Claramente esto es un problema de años, de mucho tiempo, tal y como lo decían las personas que entrevistamos, y de alguna manera esto tiene que tener una solución, porque pone en riesgo la seguridad de las personas, de los automovilistas, hemos presenciado en estos minutos vehículos que pasan a hartas velocidades y tienen que disminuir, claramente el pasar por aquí porque puede provocar un accidente, así que vamos a estar a la espera, hemos llamado a las autoridades pertinentes para que se pronuncien acerca de esta situación, que hacemos nuevamente el llamado a tener cuidado a los automovilistas a transitar con una velocidad reducida para no provocar accidentes, así que estamos atentos a cualquier información. Chacabuco Castellón, gracias Flavio, ha estado el colega Chacabuco Castellón, los que circulan por ahí ya se dieron cuenta hace rato de ese tema, hay un improvisado cono ahí que está instalado, que seguramente no fue puesto por la autoridad, fue puesto por algún vecino preocupado por las circunstancias o que vio algún accidente, llaman la atención, bueno, varias cosas de este tema, uno, que hayan pasado tantos días no se haya arreglado rápidamente o que siquiera se haya puesto una advertencia, salvo ese cono, insisto, que ya lo colocaba algún vecino destacado de Concepción. Bueno, como decía Flavio, ya hemos estado reporteando el tema y hay un tema burocrático, aparentemente por una nueva normativa interna, digamos, es el municipio el que debe gestionar el arreglo de esta calle, pero el municipio lo debe pedir al Servio que arregle la calle, ¿por qué el Servio directamente no lo arregla? En fin, hay un tema burocrático ahí. Ahora, esto que estamos viendo ahí es una, un problema, lo que pasa es que está en una vía estructurante, Chacauco es muy importante, pero hay otras calles de Concepción donde la situación se repite, y al ladito ahí hay una alcantarilla que está a punto de caerse, de repente va a caer un auto ahí al hoyo, puede generar otro accidente, en fin. Vamos a la edición central de Dómodo Noticias a ver si tenemos respuesta de alguien para saber cómo se repara esa situación.